¿Qué respuesta se acaba de aventar nuestra querida Alexa? La verdad es que se rifó. Bienvenidos, queridos amigos de Geek Hunters, a un episodio más de la Copa Skynet, aquí en el canal de YouTube de Expansión. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara y, obviamente, como les decía, le doy la bienvenida a este concurso en el que le hacemos la misma pregunta a las inteligencias artificiales. Son cinco preguntas. Es la misma para ver si saben o no la respuesta. Y como siempre y como en cada episodio, es un placer que me acompañe allá en esta sana distancia. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Charly. Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Espero que tú también estés muy bien. Pues sí, seguimos grabando muchos capítulos de esta Copa Skynet. Viendo los comentarios y viendo las preguntas, justo estamos sacando una gran cantidad de temas interesantes y esta vez no es la excepción. El día de hoy, digo, hay varios que lo han comentado, digo, voy a destacar a dos, que fue Memito Ramírez y Gelaman Acevedo. Sí, eso. Les preguntaron de animación japonesa o anime. Anime. Entonces, entendiendo que no todos los que vemos participamos en la Copa Skynet, somos expertos, este capítulo va a ser un poco básico y ya después veremos cómo lo vamos a hacer en otros capítulos. ¿Te late? Nos vamos con el episodio de anime aquí en la Copa Skynet. Así que vamos con la primera pregunta. Ok, Google. ¿Qué es el anime? Según Wikipedia, anime, también escrito anime y anime en español, es un término que engloba a la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa. En sus inicios, alrededor de 1900. Ah, 1900, muy bien. Bien, Google. Estamos contando lo obvio porque está Siri participando, entonces hay que empezar desde abajo. Por cierto, si no han visto los otros capítulos, chequen aquí cómo le ha ido, pues queremos que gane algunos puntitos también. Seguramente ustedes van a decir, eso yo ya lo sabía. Bueno, pero hay gente que quizás no sabía que desde 1900 existe el anime. Y vamos con nuestra segunda contendiente. Alexa. ¿Qué es el anime? Te explicaré el anime en 42 segundos. Arrancamos. A muchos el término les evocará musculosos héroes de cabello picudo o adolescentes que pilotean robots gigantes o heroínas de grandes ojos que castigan villanos en nombre de la luna. Y todos tendrán razón. Para los japoneses, la palabra animo es simplemente la forma de referirse a cualquier producción animada. Es muy interesante pensar que es en Occidente donde se ha asumido que se trata de un formato exclusivo de Japón, pues allá es un sustantivo para toda producción animada, como caricatura en México, por ejemplo. Gracias a series clásicas como Astro Boy, Meteoro o Heidi, el mundo se formó una idea de la estética del anime producido en Japón. Y esa es la que permite. Mea los diseños de personajes y las historias que nos siguen fascinando hasta hoy. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué respuesta se acaba de aventar nuestra querida Alexa! La verdad es que se rifó. O sea, pues, si te quedaba alguna duda, pues ahí la tienes. En 42 segundos te explicó un poquito más de historia. Entonces, muy bien. Pues, felicidades, Alexa, por esa respuesta. Vamos a ver si la tercera contendiente tiene con qué empezar a competir. Oye, Siri. ¿Qué es el anime? No te puedo responder eso desde tu HomePod. Siri, de veras que no entiendo. Hay gente que nos dice, yo le hago en los comentarios, yo le hice todas las preguntas a Siri y me las respondió sin ningún problema. Digo, me imagino que espero sea el HomePod, no Siri en su celular, que ya hemos explicado que es algo diferente. Pero a nosotros no nos quiere, Eric. O sea, como que ya está cansada de formar parte de la Copa Skynet. A ver si Cortana se convierte en bocina y puede empezar a participar, pues, para que veamos si hay más competencia. Es la pregunta más fácil que se nos pudo haber ocurrido del tema. Y así empezamos con Siri. Pues, bueno. Pues, al final de la primera ronda, se lleva Google un punto, Alexa tiene un punto, gran respuesta. Y Siri, bueno, pues, por más que lo intentamos, se queda con cero puntos. Vamos con la segunda pregunta sobre anime. Ok, Google. ¿Cuál es la diferencia entre manga y anime? El sitio webopdiario.com dice lo siguiente. Es decir, el vocablo manga hace referencia al popular TV o historieta y la palabra anime lo hace a las series de animación. Muy bien. Pero por si quedaba duda, son cosas diferentes, muchachos, los que no están en esta cultura. Alexa. ¿Cuál es la diferencia entre manga y anime? Aquí hay algo que encontré en la web. De acuerdo con webdi.com, cuando usted no está realmente familiarizado con el manga, es simplemente la versión japonesa de los cómics y generalmente se ilustran en blanco y negro. Muy bien, ¿eh? Buena respuesta. Y es verdad, ¿eh? Casi siempre todas, o más bien por regla, tienen que estar en blanco y negro. Muy bien. ¿Le pregunto a Siri o...? Pues sí, ya se le intento. A ver qué pasa. Oye, Siri. ¿Cuál es la diferencia entre manga y anime? No te puedo responder eso desde tu topo. ¿Por qué? ¿Por qué no te haces de esto? Sí. Bueno, pues ni modo. Al final de la segunda ronda tenemos un punto, dos, bueno. Google ya tiene dos puntos. Alexa tiene dos puntos. Y Siri, bueno, por más que queremos hacerlo fácil, no puede, cero puntos. Vamos con la tercera pregunta. Ok, Google. ¿Cuál es el anime con más episodios? Sasae-san. El sitio web beatme.gg dice lo siguiente. En la lista siguen nombres como Detective Conan con más de 900 episodios. el ya mencionado One Piece con más de 800 capítulos y contando y Naruto con 720 episodios y juntamos la serie regular con Shifuden. ¿Ya sabías que Sasae-san era el anime con más episodios de la historia? No, no, no lo sabía Google, pero pues muchas gracias por decirme. Gracias. No lo he visto, entonces pues igual le voy a dar un tiempecito para ver todos esos episodios que deben ser más de 900 justamente como nos está contando. Vamos a ver qué dice nuestra segunda contendiente. Alexa, ¿cuál es el anime con más episodios? No lo sé. ¿Qué le pasa a Pinche City? ¿Por qué se mete? Alexa, ¿cuál es el anime con más episodios? Perdona, no lo sé. Ibas muy bien con esto. Ibas muy bien, pero bueno, de modo, vamos a ver qué dice la tercera contrincante que cómo le gusta luego meterse en conversaciones ajenas. Oye, Siri, ¿cuál es el anime con más episodios? Aquí tienes algunas películas de animación japonesa. Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Z, La Resurrección de F, Mazinger Z, Infinity, Your Name, Caballeros del Zodiaco, Leyenda del Santuario, versión en español. Sí, es la versión en español. ¿Quieres que te diga cuáles son las cinco películas siguientes? No, gracias. Como que le quieras una lucha, pero... Pues no, porque además le pregunté episodios y pues una película es una nada más, no tiene varios episodios. Entonces, pues al final de la tercera ronda, Google se lleva dos puntos, no, tres puntos, perdón, Alexa tiene dos puntos y Siri tiene cero puntos. Perdona, no lo tengo claro. No te preocupes. Nosotros sí. Con la cuarta pregunta, nosotros sí lo tenemos bien. ¿Qué es un otaku? Según Wikipedia, el término otaku se emplea popularmente en Japón y en otros países y se ha convertido en sinónimo de persona con aficiones apasionadas al anime o manga. el uso contemporáneo de este término se originó en un ensayo de 1983 por Akio Nakamori en la revista Manga Buriko. ¡Ándale! O sea, si te das cuenta, hasta tiene una historia y una definición atrás. Es hasta científico la definición, yo diría. Vamos con Alexa. ¿Qué es un otaku? El término otaku se emplea popularmente en Japón y en otros países y se ha convertido en sinónimo de persona con aficiones apasionadas al anime o manga. El uso contemporáneo de este término se originó en un ensayo de 1983 por Akio Nakamori en la revista Manga Buriko. Su negatividad deriva de la visión estereotipada de los otakus y de los reportes de los medios de comunicación sobre Chito Mumia Saki en 1989 conocido como Yo creo que ahí dijo ya, si tú quieres saber más pues ya te puedo contar después pero ahí tienes suficiente información. Muy bien Alexa, muy bien. Vamos a ver si ya está mínimo, 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 si se la sabe. Venga Siri. Oye Siri, ¿qué es un otaku? El término otaku se emplea popularmente en Japón y en otros países y se ha convertido en sinónimo de persona con aficiones apasionadas al anime o manga. Vaya. Muy bien. Vaya. Vaya. Bravo Siri, bravo. No se fue otra vez en ceros en este capítulo. Innovation, ¿no? Sí. Exactamente, déjame, paro Siri, un aplauso, un aplauso, Siri, muchas felicidades porque aquí cada punto para ti cuenta, es una lucha, lo sabemos. Bueno, pues al final de la ronda cuatro, Google tiene cuatro puntos, Alexa tiene tres puntos y Siri tiene un punto. Muy bien, vamos con la última pregunta de este episodio de anime básico. Ok, Google, ¿qué es Hentai? Disculpa, no puedo ayudarte con eso. Qué raro, Google, qué raro, qué raro. ¿Habrá algunos controles que no te permitan ayudarme con eso? Vamos a ver qué dice la segunda contendiente. Alexa, ¿qué es Hentai? Hentai, escucha, es una palabra japonesa que quiere decir apóstrofe pervertido en diagonal perversión. Además, Hentai es el nombre que recibe el género del manga y el anime de contenido pornográfico. La cantidad de dibujos ilustrando actividad sexual en el manga o el anime en Hentai puede variar enormemente. Muy bien, pues sí, digo, hay historia detrás de eso y en efecto es un género del anime. Por cierto, si no tienen más de 18 años, no lo pueden ver. Nada más les aviso de una vez, cancelado para ustedes. Vamos con nuestra tercera contendiente. Oye, Siri, ¿qué es Hentai? No te puedo responder eso desde tu HomePod. Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué? No podemos estar insistiendo a que te obliguemos a que nos respondas desde el HomePod algo. Pues al final de la quinta y última ronda de este episodio de la Copa Skynet Anime, los marcadores quedaron. Google se queda con cuatro puntos, Alexa se queda con cuatro puntos y Siri no se fue en blanco, al menos se llevó un punto porque sabe que es un notario. Y bueno, pues, evidentemente, Eric, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Como vemos que el tema de anime es un tema bien especializado, ¿por qué no invitamos a la comunidad de seguidores de la Copa Skynet de Geek Hunters a que nos dejen preguntas específicas que le podemos hacer en el siguiente episodio de anime más complejas a cada una de las inteligencias artificiales? Y nosotros, en vez de hacer las preguntas en ese episodio, haremos sus preguntas para ver qué tanto saben las inteligencias artificiales sobre anime y la cultura otaku. Pero sí, obviamente, que nos ayuden, ustedes pongan preguntas, digo, a lo mejor vamos a tener que escoger nada más cinco, porque obviamente es lo que dura el programa. Pero sí, ayúdenos para justo hacer el episodio de anime avanzado. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente episodio. No se les olvide compartir, darle like y bueno, estar pendientes del siguiente capítulo de la Copa Skynet aquí en el canal de YouTube de Expansión. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!